Amén, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros en este día y oramos a Dios para que podamos entender, recibir, captar todo lo que Dios quiere decir para que podamos aplicar a nuestras vidas y que además esto dé fruto en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy voy a hablar bajo el tema ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Este es un tema muy predicado en la iglesia. Siempre se nos habla de la importancia de encontrar la voluntad de Dios. Le pido al Señor hacerlo de la manera más práctica que usted y yo podamos entender cómo encontrar ese propósito y cómo desarrollarlo en nuestra vida. Para eso voy a usar la carta que Pablo escribió a la iglesia de los romanos. Esta carta fue escrita desde Corintios antes de que el apóstol Pablo hiciera su tercer viaje misionero. Y en Romanos capítulo 12 verso 1 dice, así que hermanos, os pruebo, está el apóstol orando por la iglesia de Roma, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Esto que acabo de ver es muy paradójico o puede ser contradictorio hablando de judío porque en los tiempos del Antiguo Testamento los sacrificios eran de animales, se sacrificaban, eran animales para el perdón de los pecados. Pero aquí está diciendo Pablo que Dios está pidiendo un sacrificio vivo, no de un cortejo. Ahora, en el Nuevo Testamento el sacrificio no es golpearnos ni flagelarnos, no conjuntas el sacrificio. Yo recuerdo una familia que estuvo interna en un monasterio como monja y ella en esa orden, en ese monasterio, se flagelaba, se golpeaba, se chuzaba con rosas, con las puntas de las rosas, las espinas de las espinas de las rosas y muchos otros castigos porque toman esto como un flagelo. Yo no es, el apóstol Pablo nunca quiso que aplicáramos esto de esta manera, de manera que no vayan a salir de aquí a darse golpes, a darse con una correa en la espalda ni nada de eso. Eso no es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir. Pero vamos a explicar esto un poquito más en Hebreos capítulo 9, verso 14, dice la palabra de Dios. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, igual como fue hecho por manos humanas y forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni deber de serlos, entró en el lugar santísimo, una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Ahora, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que podamos, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entendemos que hay un sacrificio de redención, un sacrificio para el perdón de nuestros pecados que es el de Cristo en la cruz. Que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio para poder obtener la salvación. Es imposible porque Cristo pagó el precio de tu salvación y de la vida. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos habla de hacer de un sacrificio vivo? No se trata de la salvación. Pero ahí tenemos que entender que el mundo espiritual se activa ahora no con sacrificio de animales ni con flagelos, pero que nuestro sacrificio de alabanza, de alabanza, de adoración, de oración, de nuestra ofrenda, nuestro diezmo, todo esto, nuestro servicio, el congregarnos activa lo espiritual. ¿Por qué nosotros entendemos fácilmente que las cosas de este mundo nos van a costar? Y nos sacrificamos. Nos sacrificamos para cumplir en el trabajo, para llegar a tiempo. Nos sacrificamos porque queremos que nos aumenten el sueldo. Nos sacrificamos porque queremos tener un ascenso en nuestros trabajos. Los jóvenes se sacrifican en la escuela porque quieren obtener mejores notas, porque quieren graduarse con honores, porque quieren ir a la universidad. Los que están en la universidad se sacrifican porque quieren graduarse. Entonces, ¿por qué entendemos tan fácilmente que las cosas del mundo requieren sacrificio, pero pensamos que lo de Dios no le hace falta sacrificio? Porque pensamos, sí, el Señor, sí, es verdad, esto entiendan, yo no estoy hablando de la salvación, la salvación Cristo pagó el precio, pero hay una diferencia en nuestro riqueza de nuestra vida espiritual y tiene que ver con el sacrificio. Yo sé que a este punto de la predicación usted no me está entendiendo bien lo que yo quiero decir, pero gracias a Dios me falta un poquito que trazar y yo sé que usted va a entender bien y va a salir claro de lo que el Señor nos quiere decir en este día. Bien, usted, usted, para llegar aquí, tuvo que hacer un sacrificio, porque algunos se quedaron en la casa y los podemos saludar, hay gente que nos están viendo en vivo, y se quedaron en la casa y dijeron, yo lo voy a ver en vivo, pero en mi casa, en pijama, voy a ver el video del patio. Voy a ver el video. Y es malo, les va a hablar. Pero entienda que usted tuvo que hacer un sacrificio para estar aquí. Hay una diferencia entre verlo por internet y otra diferencia, estar aquí, porque usted tuvo que, espero, lo voy a ver, espero que se haya bañado para llegar aquí, si no, oramos con usted, pero espero que se haya bañado, usted buscó su ropa, se paró el tiempo y hizo un sacrificio para estar aquí en este lugar. Otros dijeron, otros dijeron, yo no voy porque hoy hay especial en el mundo y no me lo puedo perder, entonces yo después, en la semana me vengo el video y dice, muero el amor de especial. Pero usted hizo un sacrificio para estar aquí en el mundo y no me lo puedo perder, pero cuando viene el verano, tampoco me volvieron, porque entró el verano. Pastor, usted sabe, pastor, usted sabe, el verano es tan corto, entonces en el invierno no viene por el frío y en el verano no viene por el frío. Por eso es que el estar aquí es un sacrificio. En el verano vamos a tener esas luchas, de irnos al parque o venir a la iglesia, yo entiendo, pero tenemos que entender y comprender que lo que podemos hacer es sacar, usar el tiempo de Dios y también disfrutar del verano. Y le diría, Dios sabiduría. Ahora, yo nunca, y aquí puedo expresarlo y decirlo, y está grabado, porque si algún día yo me contradí, usted dice, usted puede decir, en esa prendida usted dijo. Y es lo siguiente, nunca voy a llamarle la atención a alguien por no venir, o menos por irse de vacaciones. Porque eso es un tiempo que es necesario de que usted se vaya de vacaciones. Eso es aparte. Pero yo me refiero a dejar de venir por cualquier cosa. Eso, usted, por eso es que es un sacrificio, el congregarnos. Yo me pregunto, porque hay gente que dice, no voy a ir a la iglesia porque está frío. Pero, ¿por qué hay trabajos y van cuando está frío? Eso es algo que yo todavía no logro entender y comprender. Si usted va al trabajo en el frío, ¿por qué no viene a la iglesia en el frío? Decimos que Dios es primero. Pero, ¿cómo demuestra usted que Dios es primero? Se llama sacrificio. El sacrificio es importante. Y dice ahí, en nuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Que es nuestra adoración pública. Públicamente. La manera como nuestro sacrificio da testimonio de nuestra fe. Nuestro sacrificio es la manera. Y dice ahí que es racional. O sea, que Dios no nos está pidiendo una cosa loca. Es algo que es lógico. Yo admiro esto, pero no creo que yo también en otro tiempo lo hice. Porque siempre nos va a tocar hacer sacrificios. Y mi esposa y yo, por más de un año, nos congregamos en Nueva York. En el alto Manhattan. Y íbamos, no teníamos carro, íbamos en bus. Yo sé lo que es eso. El sacrificio también. Y yo sé que hay personas que al venir aquí les cuesta. Tal vez no están tan lejos. Pero con el tráfico, a veces es hasta una hora. Un viernes en la noche. ¿Cuánto les cuesta, por ejemplo, allá a Alicia y a Issa, los que están en Ángel? ¿Sabes cuánto? Un viernes con tráfico, ¿cuánto dura venir? Pareciera que no me cuesta. Una hora. Una hora. Es posible. Pero, ¿acaso no hay iglesias más cerca allá al lado de la casa de ellos? Pero, ¿por qué venir hasta tan lejos si hay al lado de una iglesia? Porque sería conveniencia ir a la iglesia que está enfrente, pero quizás así sería la voluntad de Dios que ellos estén allá. Por eso es que el sacrificio nos ayuda a encontrar la voluntad de Dios. Él tiene que invertir. Tiempo, dinero, mitas, gasolinas. Y algunos de mis hermanos que he visto que ese viaje les hace daños comacalmente. Y vienen aquí mareados, más disgustados físicamente porque el viaje no les sienta bien. Pero eso se llama sacrificio. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, el Señor hace algo medio loco. Se me ocurre, le traen un cielo de nacimiento y le dicen a Jesús, mire, este está ciego desde que nació. ¿Quién pecó? ¿Los papás o el cielo? ¿Y qué dijo Jesús? No, nadie pecó. Esta enfermedad es para que Dios se le orique. Pero se le ocurrió algo muy loco, que vamos a ver si más adelante lo hacemos. Porque él le dio por escupir la tierra y hacer lodo ahí con la escupida de él. Y entonces cogió ese lodo y se lo puso al cielo en los ojos. El cielo se dejó porque no veía lo que estaba pasando. Pues no me va a decir que usted va a dejar que yo venga leche escupida por tierra para sanarlo. El cielo se dejó porque él no estaba viendo lo que estaba pasando. Ahora, yo tuve un sueño ahí atrás. Lo comentaba, algunos se recomendarán. Porque yo tuve un sueño con ese milagro. No vi en mi sueño. Y vi como no vi al Señor su cara, pero sí vi que el Señor estaba tomando, haciendo con su saliva ese barro y poniéndoselo al cielo. Y ahí se acabó el sueño. Pero escuché la voz que me dijo, le estoy cambiando el arena. Hoy, dos mil y pico años hablando, no se sabía ni qué era el ADN. Hoy, cuando usted se hace un examen de ADN, es con la saliva. El Señor lo que estaba haciendo era cambiándole el ADN al cielo, con su saliva. Pero, ¿por qué le hablo de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el sacrificio? Que el Señor le dijo al ciego, vaya y lávese en el estanque de cielo. ¿Por qué no era más fácil decirle, oiga, ¿quién tiene agua para lavar este cielo aquí? Y listo. No, lo mandó a un lugar que él tenía que buscar la manera de que alguien lo llevara, porque todavía no veía, porque tenía que lavarse en ese estanque. Es que no entendemos que la obediencia viene en un envoltorio que se llama sacrificio. Por eso es que el sacrificio nos va a ayudar tanto a crecer. Porque el sacrificio de Cristo nos salvó, pero nuestro sacrificio nos da avances en nuestra vida espiritual. Una persona que no se sacrifica, pierde el cuerpo de Dios, pierde la pasión. Porque el sacrificio trae pasión. Vino un general que tenía letras, fue donde el profeta, pero él en su mente pensó, le voy a llevar los regalos al profeta. Cuando yo llegue ahí, él va a salir, va a recibir mis regalos, me va a poner las manos, me va a oír, va a orar por mí y yo voy a ser santo. Y él fue con los regalos, tocó el pibre, pero no salió el profeta. Salió el siervo y le dijo, espera, el siervo entró, le dio lo que estaba pasando y él le dijo, que no deje ningún regalo y dile que se vaya a bañar al jornal y que se meta siete veces. El siervo salió, le dijo, miren, sus regalos, lléveselos. No los queremos. Vaya, sumérjense en el jornal siete veces. ¿Qué pasó con el general? Se enojó. ¿Cómo es que no me atendió? No recibió los regalos, no volvió por mí. Me mandó a bañar a un río que en mi país, el río es más limpio. Y además, siete veces. Entonces, alguien le dijo, mira, ya estamos, está el leproso. ¿Qué piensas? Métete en el agua. Y entonces yo creo que él lo pensó y dijo, bueno, de ahí se enviaron. Una sumerita, leprosa. Dos sumeritos, leprosa. Y va en la sexta, leprosa. El sacrificio es parte de la bebida. Pero en la séptima, limpio. Tenemos que entender que en nuestra vida es importante el sacrificio porque el sacrificio trae pasión. ¿Por qué las parejas pierden el cuero? El cuero es el amor. ¿Sabe qué falta? Sacrificado. Porque yo he invertido tanto en mi esposa en estos 28 años que yo no quiero, no dejo que nadie la llegue. Oye, la inversión ha sido alta y costosa. Entonces, cuando usted invierte en algo, usted ama lo que es lo que está invirtiendo. Cuando usted invierte tiempo, esfuerzo, dinero en algo o en alguien, usted cuida eso. En mi país hay un dicho que dice, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y yo lo viví. Porque mi mamá y mi mamá, cuando me compraban tenis de marca, me duraban tres meses. Entonces ya no sabían qué hacer porque a los tres meses ya el zapato no servía, estaba todo roto. Entonces, brincaron a tenis el más barato. A la semana estaba roto. Hoy, cuando yo compro los tenis, duran años. Que raro, ¿verdad? Desde ahora solo. Lo que ahora sí dura, y los de antes no duraban. Lo que pasa es que cuando usted lo paga, ahora empieza a durar. Con el permiso de mi hijo mayor, porque es que me funcionaba mucho, no es ejemplo, espero que no se ofenda a mi hijo. Pero el sacrificio, él nace cuando nosotros tomamos responsabilidad. Y entonces, recuerdo que él me decía, papi, vas a ir al mercado, comprame esto, 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 esto. Pero nunca me preguntaban cuánto cuesta ni nada. Entonces, cuando nos llevamos a hacer la primera compra de casado, usted ve, miráme los precios. Nunca lo había visto precios, pero ahora sí, nació el sacrificio. Pero aquí se le nota el gozo para él. Ve que el sacrificio tiene valor. Ahora, ahora, y cuando hace poco me fue a un supermercado, creo que era el, ¿cuál es el de allá abajo? ¿Ah? No, el que me dijiste que está todo en especial, que está barato. Este. Él nunca se había gozado en un supermercado, pero ahora se goza cuando hay especial. Entonces, ¿qué pasa? La responsabilidad, el sacrificio, trae frutos a nuestra vida. Y así como opera en todas las áreas, opera, no se los saque del mundo espiritual. ¿Sabe? El que le dice a usted que no se sacrifique las cosas de Dios, se llama el enemigo. Esos son los demonios, porque no quieren que demos frutos. Pero entienda que para dar frutos, tiene que haber sacrificios. Esta, esta es mi prédica, mil trescientos setenta y cuatro. Las tengo todas, está listas. Yo puedo empezar a predicar ahora, de aquí en adelante, en unos cuantos años, sin estudiar, ya las tengo listas. No puedo, porque para pararme aquí, yo necesito sacrificarme, porque yo necesito sentir lo que voy a predicar. Ya esas predicas mías han pasado. No puedo pararme aquí y predicar. Usted ni se va a dar cuentas. Imagínense, ¿cuántos años predicamos? Están todas ahí anotaditas, están todos los costillos, todos listos. Hasta tengo hasta los power points guardados. Pero para que mis predicas salgan bien, le doy un sacrificio. Porque mi sacrificio, mi estudio, mi preparación, es la que le da la pasión a la palabra de aquí. Si yo cojo una predica vieja, es buena, pero no, ya no hay sacrificio, no hay pasión. El sacrificio trae pasión. Por eso, se lo digo, porque si no me cree, ¿por qué usted cree que una madre ama tanto a sus hijos? Que lo, amarse. Estoy equivocado. Por el sacrificio, nueve veces sosteniendo a ese muchacho en el vientre. Yo sé, nosotros los papás también, amablemente son nuestros hijos. Pero el amor de una madre es un poco diferente, porque hay un más sacrificio. ¿Qué no? Yo tengo 51 años, y cuando llamo a mi mamá, es como que ella está hablando con el nene. Porque no seré, y usted, para sus padres, todavía será nene. Y si usted tiene 80 años y tiene su mamá viva, es la nene de la mamá. Porque eso nunca va a cambiar. Nosotros los padres siempre veremos a nuestros hijos como los niños, aunque crezcan. Pero, entiendan, ha habido un sacrificio. Mi esposa, si no estoy, si en mi mente no me falla, con Daniel, ha llevado, mi amor. Llegó a tiempo. Me la mandó el señor. O sea, le digo, ¿en qué mes de tu embarazo con Daniel dormías sentada? Desde el cuarto mes hasta el noveno mes, ella dormía en una silla. Porque si se acostaba, la muchacha le metía por aquí y la hacía sentada. Y la única manera de ella poder dormir era sentada en la silla. Y yo decía, pero ven, yo dormido esos meses, ni así. Cama para mi sol. Porque ella, sentada en una silla, era la única manera de dormir. Entonces, por eso es que una madre siente algo por sus hijos que a veces los hombres hemos sentido. Nosotros sí, nosotros sí, también amamos a nuestros hijos, pero la madre ha pasado por unos procesos de sacrificio más fuertes que tal vez nosotros. Imagínense, a uno a nosotros es para el sábado. A nosotros no es para el sábado. Ni me imaginaba. Ahora, también, nosotros amamos a nuestros hijos, porque... Viste la estrella de Miguel Sábado. Hay cosas que nunca olvido. Tres de la mañana. Y David, David, por el chupo. Levantamos, por el chupo, movimos, cama. El chupo se desaparece. Y él gritaba, y gritaba, a las tres de la mañana, al palmar, a buscar un chupo. Al otro día había que trabajar, a buscar un chupo para poder dormir. Entonces, eso es sacrificio. ¿Cuántas noches en el hospital? Padres, sabemos que los... ¿A qué hora se enferman los niños? Cuando uno pone la cabeza en la almohada y está en el mejor sueño, levántese para el hospital. Entonces, el sacrificio produce eso. Por eso es que amamos a nuestros hijos. Porque nos hemos sacrificado. Todo lo que usted sacrifica, todo lo que usted invierte, todo lo que usted hace por algo o por alguien, le va a dar pasión por eso. Por eso es que muchas personas han perdido la pasión por el Señor. Porque no hay sacrificio. Por eso, Pablo estaba bien orientado en lo que nos estaba diciendo. Que estaba diciendo a los de la iglesia de Roma, que tuvieran un sacrificio vivo, agradable, al Señor. Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es qué? Buena, agradable y perfecta. Tiene que haber una renovación en nuestra mente para encontrar la voluntad que es buena, agradable y perfecta. La palabra buena significa que en nuestra, el Señor quiere que nosotros veamos los beneficios que hay en el sacrificio de Dios. Cuando uno le entrega su vida a Cristo y todo lo que usted le invierte en el Señor, eso trae beneficios. Pero también dice, agradable, la palabra agradable significa satisfacción. ¿Qué es lo que a uno lo satisface? Cuando usted se esfuerza en algo y lo consigue, eso trae satisfacción. No sé si es sólo a mí que me pasó, esto es historia antigua, no va a afectar mis tiempos actuales, porque esto es arte en el que era como ese, arte del matrimonio. Pero cuando a mí me perseguía a una muchacha, esa no me gustaba, y no era que era fea, es que el hombre necesita conquistar. Entonces cuando un hombre, ella dice, ay, esa muchacha me persigue, esa no le gustaba. A uno le gustaba aquella que daba dificultad. La que había que, había que estar pendiente, había que llamar, había que visitar, había que, esa era la que llamaba a la mujer. Por eso es que, cuando usted sacrifica algo, es ir, y lo logra, ¿qué trae? Satisfacción. ¿Por qué hay gente insatisfecha en la iglesia? No hay sacrificio. Pero dice, bueno, agradable y perfecto. ¿Qué significa perfecto? Cuando usted se sacrifica por el Señor, eso va a traer una manifestación completa. Porque el Señor quiere que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestro camino. Espíritu, alma y cuerpo. De manera que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y el propósito y la intención, ese es el deseo y el propósito, y la intención de Dios es esa. Ahora, ¿cuál es la dirección que hoy estamos tomando? Esa es la pregunta. Porque terminaremos bien o mal, depende si estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Por eso es que, entiéndanlo. Coma todo lo que le da la gana y se va a morir rápido. No, no trabaje, tuerma todo el día y se va a morir de hambre. No, 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 no poncha cinco minutos después de la hora que era y poncha diez minutos antes de la hora que tenía que irse pero quieren que los vengan en cuenta pero llegan de últimos y se quieren ir de primeros entonces cuando usted entonces hay otros que llegan a tiempo o antes de tiempo si lo necesitan se quedan entonces que dicen los demás ese es un labre ojo pero no es eso es que si usted quiere sobresalir y triunfar en la vida tiene que sacrificarse en la única manera lo hacemos en todas las áreas por eso es que en las cosas de Dios pasa absolutamente lo mismo todos no vamos a tener las mismas victorias en las cosas de Dios porque todo también depende demuestra y entrega nuestra disciplina y nuestro sacrificio yo todos los días corro aquí en la mañana pero no creo que he ido aquí ay me toca hay veces que no quiero pero eso es el sacrificio sacrificio es hacer cosas cuando no quiero hay cosas en nuestros matrimonios que son sacrificiales cuando viene un momento especial porque hay que comprar el vestido nuevo para mi mujer eso es un gran sacrificio no todo lo que cuesta para encontrar ese vestido no sabe lo que uno tiene que interceder porque ya fuimos aquí ya fuimos allá y el vestido no aparece lo pedimos por línea y se lo mide y no funciona eso es sacrificio hay muchas cosas que uno hace por su pareja que a uno no le gusta pero eso es lo que enciende la llama de la pasión en el matrimonio pero hay gente que no quiere sacrificar nada se vuelan como dicen algunos hay que sacrificio el sacrificio enciende la llama después de todo lo que yo he invertido en mi mujer en estos años y todo lo que ella le ha hecho por mí usted cree mi amor mi amor Lili usted deja que otra me lleve no, no, no yo he invertido mucho eso es lo que pasa cuando usted invierte y se sacrifica usted cuida eso porque le gusta entonces inviértan inviértan en el Señor póngase metas y objetivos pero recuerden que la gente quiere alcanzar algo sin aceptar no va a cumplir son un sueño ilógico miren el testimonio con estos terminos de Angélica con su niña que la niña oraba al Señor para que Dios le diera inteligencia para no tener que ir a la escuela de verano pero que dijo la mamá orábamos y estudiábamos orábamos y estudiábamos no crea que vino el milagro sin estudiar el milagro vino pero él empezó a desarrollar su mente y a entender mejor pero estudiaba o sea hay gente que quiere las cosas orando pero sin actuar nada no va a pasar por eso es que creo últimamente encontrar la voluntad de Dios si tiene que ver con tus amigas es ahí mi pastor hace yo no era pastor era un miembro de la iglesia pero ya estaba estudiando y yo le dije a mi pastor me le metí a la oficina y le dije pastor que usted cree que yo voy a hacer más adelante o sea voy a ser pastor que lo que viva que lo que viva y él me miró y no dijo nada y me dijo desde hoy en adelante tú vas a hacer el café esa cara que usted puso es la que yo puse y yo le dije este se enloqueció me respondió otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo le pregunté yo le dije que era lo que Dios iba a hacer y él me mandó a hacer el café que alguien es grande por él yo le dije yo no pregunto más porque demás van a hacer cosas que no tienen nada que ver tenía todo lo que ver porque el propósito se encuentra en el sacrificio del servicio sirviendo es que usted encuentra en donde Dios te va a usar ah pero es que a mí no me gusta hacer café porque precisamente quien dijo que el servicio es es lo que a uno le gusta hay cosas que yo tengo que hacer que a mí no me gusta pero son parte del ministerio porque eso es el ministerio que hay cosas que a uno le agrada que a uno le gustan que a uno lo apasionan pero hay otra infinidad que no que uno no las quiere hacer no le gustan a ver cuánto están gozosos por ir al funeral y hablar en el funeral de alguien pero a mí me toca a mí no me preguntan que si yo quiero ir al funeral yo sé que tengo que ir al funeral y tengo que hablar y tengo que consolar eso no me gusta pero hay que ver qué bueno es presentar un bebé qué bueno es una matricona pero es que también tengo que hacer un bebé por eso le digo que con todo 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 es el que le ha dado el bebé ese es el que le ha dado que le ha dado por favor les pide un momentico para que oremos al señor yo creo que cuánto entendieron el musano y quiero que que comprendan que estos sacrificios porque yo sé escuché esto lo que voy a decir hay muchos aquí que ya están pagando un precio un sacrificio y el señor no olvida nada de lo que nosotros hacemos para él y Dios te lo va a devolver por el pecado recompensado porque el sacrificio que has hecho si miras hacia atrás hoy te puedes evaluar y darte cuenta que te ha bendecido el señor y que te ha ido bien no ha sido el mal de tus amigos ahora si tú notas que has perdido pasión por el señor hoy el señor te va a quedar aumentale al sacrificio si sientes que en tu matrimonio se está apagando la llama aumentale al sacrificio el sacrificio le da valor a todo lo que hacemos a todo lo que emprendemos a todo lo que amamos cuando amamos a algo o a alguien nos sacrificamos tú quieres que aumente tu vida espiritual aumenta tu sacrificio ese es de fuerte no son cortes sacrificio de alabanza fruto de labios que confiesan un hombre sacrificio de adoración sacrificio de ofrenda sacrificio de alabanza de adoración de entrega al señor de tiempo para el señor de servicio de comprensión pero eso trae bendición y dirección el señor te mando gracias te adoramos te bendecimos oro por cada persona en este lugar pidiendo una vez más y por aquellos que se han conectado en este día para que reciban esta palabra y que les edifica en todo en todas las áreas podramos aplicar esto y ver frutos en nuestra vida si hay alguien en el verbo oramos para que reciba sanidad en el nombre de Cristo si hay alguien con aflicción que reciba hoy libertad liberación en el nombre de Cristo te lo pedimos a mí cuánto pueden decir a mí a mí porque la plaza el joy gracias gracias Gracias.